Está en línea con nosotros Marcelo Cototo, Palacio Director de la Escuela de Arte de San Luis porque bueno, está de festejos, es el mes del cumpleaños 73 años para la Escuela de Arte. Hola Marcelo, buenos días y feliz cumpleaños Bueno, muchísimas gracias, buenos días ¿Cómo estamos? 73 años por la senda del folclore y la danza, así decía Milleco La Escuela de Arte, Marcelo, que ha sido, bueno, creadora y valga la redundancia Escuela de grandes artistas puntanos, muchos de ellos reconocidos a nivel nacional e internacional y además nos ha representado a todos los puntanos y es parte de la puntanidad sin lugar a dudas Bueno, gracias por ese concepto Sí, hay actualmente grandes artistas que nos representan que están varados por la pandemia en algún lugar del mundo como son los bailarines del tango y casualmente siempre mantenemos un contacto y decidimos festejar de una forma diferente y aparecieron de distintos puntos del país y del mundo exalumnos Marcelo, te va a saludar Luis Pollo que está via streaming también, Luis Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Marcelo, ¿con cuántos alumnos cuenta hoy la escuela que dirigís? Bueno, la escuela tiene diferentes tipos de alumnos en lo que es música, danza, en danza en diferentes especialidades en gimnasia, en danza estilo gimnasia artística, contemporáneo y folclórica en música lo dirige el profesor Miguel Ángel Sainoso gran músico, junto a Alexis Lugo en violín Ada en piano, bueno, a grandes músicos en la flauta de traverso como Frola y en danza estoy yo a cargo y con Nicolás Fernández, mi hija Candela bueno, y los distintos profes en las distintas especialidades nosotros calculamos, lo que pasa que en esta época fluctúa tanto porque empezamos a hacer clases presenciales y después se terminó haciendo de nuevo virtuales, ¿no? las presenciales con los protocolos nuevos que eran hasta 5 personas, por lo tanto una clase de 40 alumnos fueron, eran muchas clases, eran 8 clases nosotros calculamos que cerca de 180 alumnos tienen que haber Marcelo, buenos días y ahora, ¿cómo se maneja la escuela en esta época de pandemia? ¿cómo están trabajando? ¿vía Zoom? Sí, vía Zoom, vía Meet, vía video Whatsapp trabajamos la parte teórica, armamos como un Classroom y también dos veces por semana realizamos físico vía Zoom por ahí se nos hace un poco más fácil ya que podemos hacer una clase vía Zoom a 25 chicos y de forma presencial con el nuevo protocolo eran de a 5 así que es como más reducido ahora Claro, claro, claro Marcelo, ¿cómo nace la Escuela de Arte? Hacemos una pequeña reseña porque, bueno, 73 años que no es poco es una herencia de familia que viene la Escuela de Arte Sí, 73 años en 1948 mi padre por necesidad comienzan a a armar diferentes presentaciones de forma autodidáctica solamente había que representar para las carmeses del Colegio Don Bosco que se realizaban porque estaban armando la escuela entonces él vivía cerca y había aprendido en la escuela rural de su madre mi abuela este como ella era la directora ordenanza cocinera preparaba los actos hacía todo bueno, le enseñaba a bailar a los chicos y a partir de ahí ellos lo incorporaron porque las cosas que se enseñan que se enseñan con amor nunca se olvidan entonces que él quedó con ese gusto a la danza y bueno empezaron a armar para las semanas de San Luis y demás de grupos en los barrios cercanos a la al Colegio Don Bosco donde está figura ahora y ese fue el pretexto para comenzar con con la institución que nunca se pensó que iba a ser una escuela de arte y así bueno hoy por hoy la escuela de arte que funciona en un lugar emblemático de la ciudad de San Luis Marcelo queríamos saludarte felicitarte a vos obviamente a todo el staff de bailarines de artistas que pasan que pasaron y que van a pasar obviamente por la escuela de arte muchos de ellos nos han representado en grandes festivales no solamente nacionales sino que internacionales bueno vos hacías una pequeña reseña así que bueno sin dudas es parte de la historia nuestra la escuela de arte tengo saludos de muchos de muchos artistas muchos amigos que llegan para vos y por la escuela de arte uno de ellos es de Luquita Sojeda que dice que le queda pendiente aprender a bailar folclore y hace llegar el feliz cumpleaños también que grande Luca si bueno nunca es tarde para comenzar una actividad artística así que y para cualquier persona que pueda hay distintos grupos así que nunca es tarde para comenzar ninguna actividad artística así que bienvenido cuando se retome la vuelta de fase acá tenés todo el staff de la Finur que va a aprender vamos completos todos cómo no con mucho gusto Marcelo muchas gracias y felicitaciones una vez más feliz cumpleaños un saludo para todo el staff gracias a todos ustedes por llamar y un abrazo grande a todos gracias Marcelo Palacio director